...de la presencia masiva y otra vez, en este caso, sin un plan. ¿Cuántos ya a estas alturas? Probablemente 900 mil, sino un millón de venezolanos. Adelante, por favor, Javier. Nicolás, Manuel, muy buenos días. Información en vivo desde la ciudad incontrable de Huancayo. Bueno, efectivamente, colegas, el día de ayer, decenas de vecinos de este sector de Cajacito y Anama han dado un plazo de 24 horas a los ciudadanos venezolanos, ya que el último domingo, en horas de la noche, han asesinado prácticamente a Gabriel Eduardo Quijada. No, en este caso estamos hablando de Vicente Laura Corilloxia, de 69 años de edad, ya que el día de ayer cumplía un año más de vida. Este sujeto que asesinó de nacionalidad venezolana, Eduardo Quijada Barroso, de 24 años de edad, donde le prácticamente, con un cuchillo de 35 centímetros, prácticamente le cortó la yugular. Muchos de los pobladores de esta zona salieron el día de ayer por las diversas arterias de la calle, de las calles de Huancayo, donde también han impresado algunos domicilios, donde muchos de estos ciudadanos venezolanos viven alojados, viven en cuartos alquilados. Luego de ellos han llegado también hasta el centro de la ciudad, a muchos negocios, a muchos centros en estos lugares, donde muchos de ellos laboran para exigir y tratar de expulsar a muchos de estos ciudadanos, porque ya no es una víctima, son uno, hasta varias víctimas que han ocasionado ya muchos de estos, en eso estamos hablando de los llaneros, que han victimado a muchos pobladores huancayinos. Ellos se están pidiendo 24 horas, ¿no? Han dado un plazo de 24 horas para que se puedan retirar del sector de esta zona, como es Cajachico y Yanama, y están exigiendo a las autoridades también de Huancayo, como es al alcalde del señor Regenri López, y también al gobernador regional de esta ciudad, para que puedan, en este caso, ver el tema de qué manera pueden ser retirados. Ya están indignados con lo que ha pasado el día de ayer. Han llegado hasta la comisaría también a exigir a los efectivos de la Policía Nacional de que se pueda erradicar a estos ciudadanos venezolanos y que están cometiendo estos asesinatos a muchos de los pobladores de esta ciudad. Indignación total, entonces, Manuel y Nicolás, en nuestra ciudad incontrastable por los asesinatos que vienen ocasionando estos ciudadanos venezolanos en nuestra ciudad. Informó Javier López para Exitosa Perú. Gracias por ver el video.